Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 hablando de una reciente encuesta donde sorpresivamente el precandidato uribista Francisco Santos le ganaría a su primo Juan Manuel Santos la disputa por la presidencia. Sin embargo, tanto él como el mandatario perderían contra Germán Vargas Lleras. Un reciente sondeo de cifras y conceptos reveló que si las elecciones fueran mañana, la mayoría de los colombianos votaría por el ex vicepresidente Francisco Santos, dado que cae importante esta encuesta el día que inicia la convención para escoger el candidato uribista para la presidencia. ¿Qué pasa con estas encuestas políticas en Colombia y cómo deben interpretarse en este momento coyuntural? Tema de debate en 360 y también en nuestro segundo tema de la noche hablaremos de las recientes reacciones en gobiernos de Europa y América Latina al espionaje que realiza Estados Unidos y a los políticos y empresarios que han sido víctimas de esto. Indignación en Alemania, España, Brasil y muchos otros países al conocerse que desde mandatarios hacia abajo todos han sido espiados por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Una situación que insiste en negar la Casa Blanca, pero que al parecer confirma Edward Snowden desde Rusia. ¿Qué pasará con este espionaje en la administración Obama? Vamos a debatirlo esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundo le estamos dando la bienvenida a nuestros invitados. Es un verdadero placer, dale la bienvenida esta noche a 360, a Alberto Abello, a Nicolás Botero, a Ancisa Marroquín y a Jesús Muñoz. Caballeros, qué gusto y gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Un placer. Mire, vámonos de inmediato porque pues estábamos viendo un avance antes de empezar el programa de la Convención Uribista. Y lo que estamos viendo es que en estas encuestas, una encuesta realizada por cifras y conceptos, empieza a determinar que Francisco Santos sería el ganador de esa convención. ¿Cómo ve usted ese resultado? Bueno, habría que ver si el universo de gentes que ellos sondearon o auscultaron estaba entre los que están ahí. Porque es que puede ocurrir que hayan consultado a otra gente y no los que están en esa convención. Pero desde luego no es sorpresivo que Bacho Santos tenga una aceptación porque estuvo ocho años de vicepresidente, es muy conocido, organizaba caminatas, es una persona popular, digamos, entre comillas. ¿Y qué le gane a Juan Manuel Santos si las elecciones fueran mañana? ¿Cómo lo va? Bueno, estamos en los primeros servores de la campaña y hoy es posible que el uno gane y que el otro no vaya a ganar o tal, pero eso puede cambiar de aquí a la campaña. ¿No? Es decir, estamos con expectativas porque faltan otros muchos candidatos. Y vamos a ver cómo prospera. Así, César, ¿cómo lo ve? Interesante, interesante que César Caballero nos dé esos datos. Pero miren, la conformación de la convención es de la siguiente manera. Son tres candidatos, cada uno tiene derecho a llevar 150 representantes. 150 de sus amigos y de sus seguidores que seguramente irá a votar por cada uno de ellos, ¿cierto? Y hay un espacio, en verdad, muy pequeño, en donde van los funcionarios de la administración, de las administraciones de Uribe, de pronto César Caballero esté ahí, invitado cuando menos. Y unas personalidades muy cercanas que son como Fabio Valencia, la cabeza de Cámara en Bogotá y otros cuatro. O sea, quien gane, si es una elección normal por mayoría simple, pues en verdad irá a ganar por muy poquito. Bueno, ¿y si hay acuerdos? Ah, bueno, pero se tendrán que dar después de él o en la mitad del foro, porque esa parte de la metodología no la conocemos. ¿Qué pasa si alguno se retira en o qué pasa si alguno... ¿Pero se le cree en la encuesta? Pues yo diría que es una elección... ¿O le deducciones a Oscar Iba Azul Alga? ¿O le deducciones a Carlos Holmes Trujillo? ¿Cómo lo dice? Yo pensaría que al tener cada uno 150 candidatos, además, por ejemplo, Carlos Holmes Trujillo se ha cuidado, por ejemplo, de tener políticos tradicionales que han venido teniendo un ahorro muy importante, por ejemplo, en Valledupar, en el César. Bueno, Fabio Valencia, pues se supone que con su esquema apoya a Oscar Iván y, pues, no sé, yo pienso que en momentos de elegir eso va a ser más interesante. Pero la segunda pregunta que hacías, Hazal, imagínense ustedes lo simpático que se vería el tarjetón, estando un candidato, Juan Manuel Santos, y el otro candidato, Francisco Santos. ¿La gente se va a confundir? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Usted le cree la encuesta o no le cree la encuesta? Yo le cree la encuesta, pero usted de acuerdo con que estamos empezando el proceso de campaña. Hay que ver Oscar Iván Zuluaga, Francisco Santos, funcionarios de los gobiernos del expresidente Álvaro Díaz. ¿Más que eso? ¿Primos hermanos? Bueno, primos hermanos. ¿Y esa relación viene de ese niño? Pero la situación es que estamos empezando la campaña, están empezando a correr las fuerzas políticas y hay que ver también cómo se van a organizar los otros partidos políticos que quieren sacar candidatos. Bien sea para una coalición e ir a la reelección presidencial o que, como decía César ahora, pues la gente no se confunda y muy posiblemente el presidente Santos no vaya a la reelección. Mire, acá hay un punto. La pregunta es muy simple. ¿Usted le crea esa encuesta? Sí o no. La encuesta dice que gana Francisco Santos, la convención, y dice que si las elecciones fueran mañana, le gana a Juan Manuel Santos. ¿Usted le crea esa encuesta? Sí, además la encuesta sí la creo y además que la encuesta tiene una lectura que espero que tenga una tesis ahí escondida muy curiosa, que creo que la podemos ir haciendo a lo largo del debate, la podemos ir haciendo, la podemos ir desarrollando. Ese tipo de encuestas normalmente son bastante certeras, no en lo que va a ocurrir, un poco lo que dice Alberto Avello, lo que va a ocurrir luego ya durante lo que es el proceso de verdad, el fragor de la batalla de verdad. Normalmente este tipo de encuestas es como ir colocando el punto de partida de la carrera. Vamos a colocar los caballos, usted o como que se ponen los carros en una exposición, usted está delante, usted está detrás, etcétera, antes de encender la luz definitiva de la campaña electoral. Un poco la encuesta, si lo tomamos desde ahí además, la encuesta no está muy desacertada. Eso sí, espero que en la convención la hayan leído. Pero eso, bueno, usted pone un punto importante, una cosa es las presidenciales donde evidentemente uno puede decir, pues la carrera faltan meses, pero es que la convención se acaba mañana, entonces la convención no va a tener tiempo para uno decir estamos midiendo los carros, mañana se acaba la convención y mañana hay un candidato turista. Pero Hassan, lo bonito de eso es que es posible que haya otros candidatos, parece que en el ambiente... En esta no, en esta convención... En esta convención no, pero al otro día, al otro día de la convención hay dos figuras en el ambiente. Uno, que se le devuelva al presidente su capacidad para nominar en caso de que el candidato ganador de esta convención no llegue a tener lo suficiente... No despegue, no despegue. Esa es una. Y la otra es que efectivamente, con ocasión de lo anterior o independientemente de ello, haya un cuarto candidato o un quinto candidato. O se llenen los espacios de los caballos. Esta encuesta, se lo quiero ir preguntando a Alberto Aveño, esta encuesta, algunos dicen, con un ánimo malicioso, dicen, y si esto es un anzuelo, y es un anzuelo para justamente provocar lo que usted está diciendo, y es que voten mayoritariamente por Francisco Santos como el más opcionado, porque le estaría ganando a Juan Manuel Santos las encuestas, porque el propio presidente... O puede ser al revés. O puede ser al revés. O sea, es que cuando ponen a uno adelante, todo se une y contraece. Entonces, eso es peligroso también. ¿Puede ser un anzuelo? Puede ser uno y lo otro, al revés. ¿Usted lo ve como anzuelo o no? O esa posibilidad no cabe. Porque la firma es muy respetable. César Caballero hace unos paneles de opinión excelentes. Las posibilidades están todas. Y como decían ahora Jesús planteaba, estamos en el partidor. Hay que ver realmente cuál es el... Si es un anzuelo, hay que ver cuál es el anzuelo real que va a salir de la convención y qué es lo que puede suceder realmente. Y sobre todo... Pero hay que ver la cosa así. Mire, vamos a empezar a verificar también un poco lo que son los resultados. Claro. Esa es la pregunta. Movimiento Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, escogerá candidato presidencial. ¿Cuál de las siguientes opciones elegiría usted? Francisco Santos. Mire los márgenes. 31%. Oscar Iván Zuluaga, 7%. Carlos Juan Mestruillo, 6%. Es decir, aquí cuadruplica y quintuplica. A ver, a ver, Hasan. Yo creo que hay una cosa que hay que tener muy en cuenta. Normalmente en ese tipo de encuestas siempre hay un voto de castigo al presidente. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y muchas veces la mejor forma de castigar es con el primo. ¿No? Eso no hay que olvidarlo. No hay culo que más fácil te queda. Hombre, es que una encuesta en que dices Francisco Santos y tú preguntas a la gente del común, oye, Oscar Iván Zuluaga, dice que tiene una zapatería, zapatos Zuluaga, ¿a quién es el señor? Mira, es un perfecto desconocido. Tiene, excepto entre el sector de los periodistas colombianos, círculos muy cerrados, pero es un hombre, y que a Juan Mestruillo le pasa exactamente igual. No son dos candidatos. Y un poco tomó el apunte que hacías tú antes, con una cierta tinte caricaturista, es decir, hombre, hace marchas, va con la gente, tal. Es un tipo popular y que conoce muy bien, y ha manejado muy bien, y sabe muy bien qué es manejar la canta mediática, ¿no? Y lo interesante es que, mira, leyendo la ficha de la encuesta, se le pregunta a la gente por qué le elegiría a usted. Y seguramente estos guarismos, estos resultados, son de gente que no necesariamente son las que van a votar en la convención. Bueno, pero el ánimo de lo que dice también Jesús es bien interesante, y es el momento en que sale la encuesta. Porque sale justamente el día en que empieza la convención. Tengo que ir a una pausa, pero no quiero dejarla pasar sin también algo que dijo Francisco Santos. Pero está ahora capitaneado todas las encuestas, Pacho. Claro, precisamente por eso no quería ir a la convención, sino ir justamente a la consulta. Pero miren lo que dijo claramente, dijo, si soy presidente, terminaré el proceso de La Habana, y volvería a pedir que se interponga orden de captura para la cúpula de las FARC. Eso lo dijo hoy en la convención de su discurso. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Hoy, 25 de octubre, a la 1 y 53 de la tarde, desde aquí, desde Corferias, le repito al terrorista Timochenko y a su banda criminal, el 7 de agosto a las 4 de la tarde se acaba la fiesta de La Habana. El 7 de agosto. El 7 de agosto a las 4 de la tarde, activo las órdenes de captura contra estos terroristas. El 7 de agosto a las 4 de la tarde se le acaba el desfile a Márquez, a Tanja, a Granda, frente a las cámaras. Van a tener que desfilar, es frente a los jueces de la República. El 7 de agosto a las 4 de la tarde se le acaba el desfile a Márquez, a Tanja, a Tanja, a Tanja, a Tanja, a Tanja. El presidente va en su opinión, ya en tres semanas de fin. Tiene por ley, ¿no?, que decidir voy o no voy. Él tiene el 70% en este momento en contra, que es lo que pesa más. Entonces, tendría que ocurrir algo muy especial para revertir eso, que es muy difícil revertirlo. ¿Saben qué es interesante? Que mientras eso está diciendo Francisco Santos en Corferias, pues la encuesta también nos muestra otro dato curioso. En efecto. Y es el dato que aparece Germán Vargas Lleras en el polo. Y en ese caso, Germán Vargas Lleras le ganaría a Francisco Santos y a Juan Manuel Santos. ¿Cómo ve eso, Jesús? Los porcentajes son los siguientes. 16% a favor de Vargas Lleras. Empataría con un 16% con Francisco Santos. Pero iría con un 15% con el presidente. Mire los datos ahí. Si las elecciones presidenciales fueran mañana y el presidente Santos sí se presentara, ¿por cuál de las siguientes personas votaría usted? Germán Vargas Lleras, 16%. Francisco Santos, 16%. Juan Manuel Santos, 15%. Antonio Navarro, 8%. Clara López Obregón, 7%. Otro, 4%. No sabe, no responde. Dato muy importante. 30% de personas que no saben, no responden. ¿Cómo ven esos datos, Jesús? Vamos a ver. Dentro de una encuesta, va prácticamente ese punto. Es una báscula muy pobre. O sea, digamos, hay un triunvirato. Y es lógico, y sigo manteniendo la tesis del voto de castigo. Es lógico que un presidente, normalmente, cuando todavía no ha arrancado, siempre está ese voto de castigo cuando ya empieza a presentar. Pero bueno, voto de castigo, pero mire que sacó en un 15%. Los votos no es que lo dupliquen. Dice cuenta que están Vargas Lleras y Santos juntos, ¿no? Y el otro voto es muy pobre. Y hay una cosa que pesa mucho, el 30%. Veo, y si un poco analiza el paquete de lo que es, va sumando lo que es lo que podríamos llamar el centro izquierda, ¿no? Ese centro izquierda está subiendo. Está subiendo. Y tiene un peso importante. Entre Navarro y Clara López tienen 8 y 7, ahí está, 15% los dos. Ahí estoy. Si hubiera en el caso una especie de pacto entre ambos, que puede ser, ¿no? Y tiene un 30% de lo más para usar. Jesús, pero más fácil sumarle a Germán Vargas a Santos y le da 31 y acaban con todos. Pero esos dos segundos no los vas a juntar. Pues claro que sí. A Germán Vargas ya... Pero Germán Vargas ha dicho que no va. Ha dicho que no va. Por eso lo ve yendo, porque la encuesta, cada encuesta que sale, lo que hace es que lo motiva más a que se lance. Yo pensaré que los televidentes están de acuerdo en que, en verdad, Germán Vargas está listo. Sí. Lo que pasa es que... Pero está listo hace rato. Está listo. Lo que pasa es que él tiene una deuda de gratitud y de lealtad con el presidente Santos. Hay un compromiso político. Hay un compromiso muy grande que él tiene que cumplir. Por eso, si usted hace, Jesús, la sumatoria del centroizquierda, jamás le va a ganar al porcentaje que le unan a Juan Manuel. Según eso. Pero hay que ver qué pasa después. No, no. Esto es un ejemplo definido como una foto. En unos meses yo le puedo tomar a usted la foto. Usted no se va a crecer. Usted se va a crecer el pelo y yo me lo corto y va a ver que es otra foto. De acuerdo. De acuerdo. Pero sí es una tendencia de que Germán Vargas le va a sumar los votos que le lleguen a hacer falta a Juan Manuel. Y con eso acaban con cualquiera. Tenga la prueba de seguridad porque Germán Vargas está listo ante la opinión. O sea, usted a esta encuesta con los resultados que está arrojando, usted sin embargo ve al presidente Santos ganando y repitiendo. Es que hoy las encuestas pueden que esté en un 70% de desfavorabilidad. ¿Sí? ¿En eso está? En eso está hoy. Pero le garantizo que en el momento en que se lleguen, que se están empezando a programar las inauguraciones, las entregas de obras en el país y que las locomotoras empiecen a funcionar porque por ahora están en mantenimiento, vuelvan a funcionar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Pero no se ha traducido en opinión. Pactos. Firmaron 149 pactos en el amparo agrario. Nadie ha firmado tantos, ya que se cumple otra cosa, pero nadie ha firmado tantos en la historia y heredó este pobre señor Ridalalde un campo minado. Y lo mismo es que aquí hemos debatido hasta el tema de lo que han dicho los empresarios. No están contentos los empresarios, no están contentos el agro. Hay varios sectores, las encuestas dicen que está una imagen favorable muy abajo. El fallo de la Haya también fue... Sin embargo, parece ser, parece ser, y por eso es curioso ver las encuestas, que podría ganar. Yo creo que sí, porque ha salido en carretera entre semana por estos días. Pero Alberto, ¿en qué va a ir? Tú sales en carretera a cualquier parte, por el norte, por el sur, y te demoras horas de horas por la cantidad de carros, de camiones, de cosas importadas, de... Bueno, es decir, es una locura lo que está entrando y saliendo del país, ¿no? Todos los días están armando un nuevo centro comercial, con nuevos almacenes, ir aquí, está corriendo el dinero. Es decir, algo está pasando especial, no es que el país se esté hundiendo, ni mucho menos. ¿Por qué no se refleja entonces? ¿Por qué no se refleja entonces? El voto de castigo, claro, el voto de castigo se lo están dando al presidente, porque la opinión pública en general no conoce lo que está pasando con el proceso de paz de La Habana. Eso es claro. O sea, todo está enmarcado en La Habana. Mira, que hay cosas importantes, y podemos estar creciendo, y podemos estar haciendo muchas cosas, pero aquí hay votos... Hay una cosa que hay que tener mucho cuidado. Y más en... Y para eso Colombia es muy complejo cuando uno, desde fuera, quiere analizar la realidad política. Es muy... Es complicado. Porque coge uno la primera página de la encuesta y dice, ¿por qué partido apoyaría usted? El partido que ganó fue el partido ninguno. Ninguno. Ese fue el partido que ganó. Hay 30% esa... Y hay otro detalle más. Dice, ¿cuál es el tema que más le preocupa a usted como ciudadano? Y hay un dato interesante que está muy relacionado a todo esto de la economía que Alberto está señalando. Y es que dice, el 36% está preocupado con el proceso de paz. Claro. ¿Hasta cuándo va a aguantar Santos con ese discurso? Pero, ¿es el 36% preocupado? Ahora, en las encuestas de Gallup, Ipsos y demás, 70 y 76% no creen en el proceso. Ahora, le voy a dar un dato importante que hay que ponerlo acá. Y es de esta encuesta. Dato revelador. Dice, cifras y conceptos. 70% de los encuestados manifestó no estar de acuerdo con la reelección del presidente Juan Manuel Santos en caso de que se llegue a un acuerdo de paz. Véanlo usted. En caso de que se llegue a un acuerdo de paz. 70% de los encuestados. Es que es un tema, en su momento, el presidente exprese su voluntad de ir a la presidencia, es que es en estrategia política, en estrategia de comunicaciones, es donde se levanta la favorabilidad hacia el presidente, en ese momento, candidato presidente. Y seguirá en vestido durante todo ese proceso de candidato presidente. Y en una candidatura de esas, los colombianos nos vamos a acostumbrar a ver en actos de gobierno al candidato presidente. Y todo eso lleva a sumar, les garantizo, al otro día de que el presidente exprese su voluntad, va a subir. Eso ya, eso va a subir, eso va a subir. Hay un evento que no quiere pasar de lado porque el tiempo va corriendo y tenemos otro tema en la agenda. O sea, miren, no solamente es la elección presidencial. Acá hay un tema muy interesante de la encuesta y tiene que ver con los partidos políticos. Antes de que vaya a la pausa, quiero dejarles abierta esa ventana y es lo siguiente. Miren lo que dice. La encuesta muestra que el 18% de los encuestados tiene afinidad con el partido de la U, 18%, con el partido liberal el 15%, con los conservadores el 7%, con Uribe Centro Democrático el 5%. Ahí vamos a empezar a ver la gráfica. Con el polo el 3%, con el partido verde el 3%. ¿Por qué es interesante? Porque esto es un tema, y la pregunta lo dice claramente, afinidad. Ya vamos a ver más adelante, no es solo la afinidad, sino por qué partido votaría usted. Muchos tienen afinidad con uno y votarían por otro. Ya lo vamos a ver más adelante, vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguirlo, Adriano. Ahí fue que esto se va a acabar. Regresamos a 360 y como les decía, una cosa es la encuesta de la afinidad por un partido político, otra muy distinta es la siguiente, y es la gráfica que estamos viendo en este momento. Es, si las elecciones al Senado fueran mañana, ¿por cuál de las siguientes listas al Congreso votaría usted? Mire, 17% por la lista de Uribe Centro Democrático. Partido Liberal no le va nada mal, 15%. La U, 13%. Verde, 5%. Pero mire usted a los conservadores dónde van, 5%. Empatados con el polo. La uricarista que hay es la de Uribe. La de Uribe, exacto. La votación no existe. Es un proyecto de Uribe, es un granísimo, ¿cómo opinan cuando traen el listo? Exacto. Estamos en el partido. Pero vuelvo al dato importante, no sabe, no responde, 33%. ¿Cómo lo analiza usted, Jesús? Vuelvo a decir, lo que estamos un poco comentando con la necesidad de la cámara, es que es evidente, la parte esa que uno acaba de entender de la abstención, la parte no participativa, la parte que no cree, esencialmente en el juego político del país, es la mayoritaria, la lista ganadora. Pero bueno, de todas formas, lo que dices también, y en eso sí que lo creo yo, el concepto del mesianismo, tiene una fuerza aquí tremenda. Partidos nuevos, que son partidos nuevos, que son partidos nuevos, que son partidos nuevos, que son partidos nuevos, pero aún así hay algo que me sorprende, incluso partiendo de estas listas, es la capacidad que tiene del poco desgaste del Partido Liberal. A mí me sorprende. Bueno, es que el Partido Liberal parece el partido de gobierno. No, es incombustible. Es un partido incombustible. Porque el Partido Conservador ha sufrido fuertes embates, ¿no? Pero precisamente porque no sabe si va para acá, es que el Partido Liberal ha estado abiertamente, estuvo en la oposición en el gobierno pasado, y en este está abiertamente con el gobierno. Pero los conservadores en ese momento están mirando si siguen con la unidad nacional, o si se van con la lista uribista. Y eso también le genera desgaste. Ahora, vamos a las conclusiones. El Partido Conservador ha sido el maluarte, tanto del gobierno de Uribe como el de Santos. Así es. Lo que pasa es que no le están reconociendo mucho eso, pero lo ha sido el maluarte. Ya el Partido Conservador ya empezó a hacer regalos. Durante mucho tiempo la pista a los resultados electorales del Partido Conservador. En verdad la encuesta no refleja, porque es que le explicaba a Jesús que lo bonito de la política colombiana, para poderlo entender, es que no funciona a través de los partidos. La gente puede odiar a los partidos, pero si tiene candidatos que le gustan, o porque son mesiánicos, o porque les consideran que son buenos, o porque son honestos, o porque tienen una buena plataforma, votan por ellos, independientemente del Partido de Uribe. Igual esos partidos tienen un voto duro también. El Partido Conservador tiene sus senadores en la provincia y ellos saldrán a votar por sus senadores liberales. El gran problema es si algunos conservadores dicen para Senado voto por Uribe y para Cámara por conservador. Entonces ese sería un nuevo fenómeno porque hasta ahora el partido es un partido de varones electorales que se ha mantenido en todas las coyunturas. Pero si votaran por Uribe, pues le da un golpe bajo muy fuerte. Por ejemplo, se dice que entre 600 mil conservadores y un millón podrían votar por Uribe. Entonces, ¿qué tiene que hacer el partido? Bueno, hacer una política, tener un candidato para que no se le vaya a la gente. Pero hay algunos que quieren que ese candidato sea Juan Manuel Santos. Pero mire, lo interesante es que se les volvió competencia Uribe a los senadores conservadores. Bueno, déjenme sus conclusiones en 20 segundos. Estamos en el partido, tendríamos que esperar también cómo se van a mover si las elecciones para Senado, que es en parte lo que pueden demostrar las encuestas, las elecciones para Congreso, van a ser también del mismo modelo de elecciones presidenciales. Estamos en el partido, hay que esperar que otros candidatos se muestren. Por eso, que saquen listas y esperan si el presidente va a la reelección o no va a la reelección. Y va al Senado con Carlos Fernando Vargas. Y las listas ayudan, de repente, producen más votos de los que uno cree, porque la lista de hoy es cerrada. Conclusiones, 20 segundos, Jesús. Mire, como dicen en mi tierra, esta partida, como dices tú muy bien, de la parrilla, de la carrera, está para alquilar el balcón, la verdad. O sea, es extraordinario. Los movimientos van a ser realmente sorprendentes, los pactos. Por lo menos ya las declaraciones. Por debajo de la mesa, también van a ser realmente sorprendentes. Nos van a sorprender, además, ahí estaba Alberto, muy bien, señalando el partido, como se lo puede ir aquí, iba a inclinar la balanza hacia otro lado. ¿Cómo será que Felipe González, que es un hombre tan talentoso, vino a dar unas declaraciones? Votas no, votos sí. Pero resulta que ese no es el dilema colombiano. No, no es. Y él dice que hay un programa y una agenda, resulta que tampoco lo hay. Se firmaron cinco puntos, pero la guerrilla está presentando 90 más. 99. Entonces, hasta Felipe González quedó desconcertado en un hombre tan hábil y que ha hecho una... Concluye ese video, 20 segundos, Ancisa. 20 segundos. En verdad, pienso que el Uribe Centro Democrático logró pegarle a la opinión pública. Me parece que todo el país estamos pendientes de lo que allí ocurra. Y esto, en verdad, aún sin haber partido, porque aún no hay partido centro democrático uribista. Esperamos que escojan un buen candidato, que no lo tengan que cambiar en el camino. El candidato sale mañana. Y tercero, que recojan la firma rápido para que se constituyan en partido. Porque lo interesante de la encuesta es que ganó el partido que no es partido. Bueno, ahí están los puntos. Ahí están los puntos. Vamos a cambiar de tema. Porque no solamente es la encuesta. En la agenda internacional, que también nos gusta hacer agenda internacional, llevamos ya varios días y semanas sin hacerla. Uno de los temas que está caliente es lo que está pasando con el tema del espionaje. El estadounidense. Listo. Yo les lanzo la pregunta. El primero o la primera que puso el grito en el cielo de manera clara y contundente fue la señora Dilma Rousseff de Brasil. Y dijo, a mí me hacen un favor y me respetan. Yo no voy a hacer visita oficial a Washington. Yo quiero que me den explicaciones. Porque a mí no me pueden estar espiando. Y mucho menos a los mandatarios, a los industriales y a todo lo que está pasando en Brasil. Pero ahora se unió Ángela Merkel. Y ahora el señor Rajoy, de su país también. ¿Qué está pasando y cómo viste esa crisis? ¿De qué tamaño la ve? Muy grave. Francamente, muy grave. Porque es que ya es una acumulación. Eso empezó desde Vicky Ricks. No es la primera. Han sido una sucesión de acusaciones de espionaje constante. Además, hay una situación muy complicada. O mismo en el mundo, ¿no? El mapa no era como antes eran dos bloques, claramente. KGB decía, ahí se repartía. Sí, la guerra fría. Y se acabó. No había mucho más que dilucidar. Y punto, ¿no? Pero el cruce de intereses es mucho más complejo. Entonces, digamos, lo que era el espionaje, uno creía que él iba a desaparecer, se ha convertido en todo lo contrario. Lo que uno nunca creía es que se iban a espiar entre amigos. Ese es el punto. Eso es lo que dijo Ángela Merkel. Alberto dijo, no puede ser que estemos espiando entre amigos. Ese es el punto. ¿Cómo ve usted el tamaño de lo que está pasando? Más que en política, mucha gente, la tradición viene del amigo. Por eso lo vigilan también. No era el enemigo. No, el enemigo no traiciona. Ese es lo que más está hablando de la concreción o en esa convención, está hablando de traición. Es lo que más está hablando. Otro es que el espionaje es más viejo, casi tan viejo como la humanidad. Es decir, la diplomacia se inicia con los espías que los colgaban en Grecia y todas esas cosas, hasta que después se les fue dando un estatus para que pudieran existir. Pero es que hoy todos estamos vigilados por cámaras, por todas partes. ¿Por qué el escándalo de todos? La vivacidad se acabó. ¿Por qué el escándalo? Porque más que todo lo que se observa en Brasil es que es un espionaje dirigido a la parte económica, a Petrobras, a los de grandes negocios, porque las grandes potencias están interesadas en eso. Aquí en Colombia no hay tanto espionaje. Por una razón, porque saben que todo ha contado. Pero tenemos explicaciones. Los funcionarios salen a contar. Aquí se cuenta todo. No hay conspiraciones porque las esposas de los generales salen a contar que los maridos se revieron. Le preguntas a la señora de los títulos, le preguntas y te cuenta todo. No, pero además él era muy efectivo hasta hace muy poco tiempo. Bueno, en Argentina había un jefe de la policía. Lo primero que ordenó, inmediatamente, espiar a los dueños de los caballos de carreras para saber cuál era el que iba a llamar. Y el apostar. La primera orden que dio. A ver, pero es interesante, Nicolás, ver, digamos, a Angela Merkel molesta. Molesta diciendo, mire, llamar al presidente Obama a decirle, cuénteme una cosa, usted chuzó, usted pinchó mi teléfono. Porque es que lo que está en los informes del señor Edward Snowden y lo que se ha reflejado en la central de inteligencia de estas relaciones son 35 mandatarios. Pero mire, ahora que hablas de Alemania, cuando vino Humboldt, América, en la época de Bolívar y todo eso, hizo una serie de mapas de la riqueza de todos los lugares, las minas de tarjas, ¿a dónde se dirigió enseguida? A Estados Unidos. Y les entregó todo lo que se cree. ¿Usted cómo lo ve? ¿Son infundadas o es una crisis o qué es? No, es una crisis del gobierno Obama en este momento, es una crisis que le va a costar políticamente muy fuerte en tratar de tramitar todas sus políticas en este momento, la ampliación del techo de la deuda. Pero la connotación internacional es muy fuerte. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Europa también tiene o llama y le dice, usted me está chozando, como me acabas de decir. ¿Cuál es la distracción que se quiere hacer también en algún momento en Europa? Europa necesita en este momento cohesionarse por los conflictos que hay en Medio Oriente, necesita confianza, necesita reestablecer su crisis económica. Y esto, ciertamente, entre amigos, pues no le está sirviendo. ¿Por qué? Lo que está desclasificando Edward Snowden aparentemente es más grande que Wikileaks y puede generar unas tensiones internacionales con China, con Rusia y con otros. El problema es lo que dice a Merkel y lo dice de una manera, porque bueno, yo no sé si el señor Rajoy estará buscando la cortina de un mundo. La crisis española en este momento es fuerte. Pero Alemania es una potencia. Alemania, además, lo que les molesta no solamente el tema de los políticos, es el tema de los banqueros. Es lo que más caro ocupándose es eso. Y la ciencia, la ciencia también. Entonces, dicen, ustedes nos pueden estar chuzando para saber qué nueva tecnología tenemos, qué patentes tenemos, qué nuevo invento tecnológico. Y evidentemente Estados Unidos ha sido muy receloso con el espionaje chino a su industria, a su tecnología. Chino, japonés, coreano, todo. Y ahora lo que estamos diciendo es que se lo vienen con los europeos. Eso es interés, pero la divulgación es la cosa. No hay divulgación, no hay interés. A ver, a mí lo que me asusta un poco, y hay una pregunta en el aire, es de qué desconfía de los europeos para que los tengan que espiar. ¿Qué es lo que...? Porque es políticos, es jueces, en Francia, en España no sé si querrá la fórmula del jamón, pero no creo que pueda sacar mucho más de la tecnología española, con todo respeto a mi país, todo cariño a mi país. Más pienso en esa tesis lo que dices tú de Alemania, Suecia... Pero los negocios de los políticos turbios, les gusta saberlos porque no sirven para manejarlos. Hay una cosa, ahí voy, es que además se está coincidiendo con un gran pacto, que es el pacto de TBC, que está haciendo entre Europa y Estados Unidos, que incluso es peligrosísimo para los propios chinos. Y Estados Unidos ha manejado muchas veces eso, y eso ha aprendido el KGB hace muchos años. Los negocios turbios de políticos, de hombres de empresa, y desde ahí empiezan a manipular. En verdad esto no es tan anecdótico, y es una cosa que con los televidentes tenemos que aprender a aceptar, que es un sistema más grande que Obama, más grande que Merkel, más grande que Rajoy, más grande. Es decir, que violen la soberanía estadounidense y que violen, perdón, las libertades de los ciudadanos estadounidenses, pues es una cosa. Pero que usted vaya, el señor Obama, y decida violar las libertades civiles de los alemanes o de los europeos, eso también hay que aceptar. Lo más probable, Hassan, es que hasta el presidente Obama está chuzado, porque les digo, esto es un sistema, es un sistema que maneja la NSA, la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que está entre Maryland y Washington, que es un edificio impresionante. El mismo director lo describe así, le preguntaron, ¿cómo define usted la capacidad de inteligencia de la NSA? Dijo, no es por gigabytes, no, es por hectáreas. Tengo que ir a una pausa, pero mire, pero el punto es, ¿qué quiere decir usted? ¿Que eso está por encima de la Constitución? No, señor, que es una cosa más grande que no nos habíamos dado cuenta, que hoy va desde chuzar a 350 líderes mundiales para saber cuáles son las decisiones importantes y coyunturales que se van a tomar en política exterior, hasta agaranjearse y ganarse las licitaciones, por ejemplo, una que le ganó Airbus a la Boeing en Europa, pasando por unas de comunicaciones que le ganaron a la Thompson, todo por espionaje industrial, porque solamente es político. No, pero aquí, aquí realmente quedó antes de que no nos vayamos a hacer, porque lo que tiene que entender es que hoy no solamente es eso, sino va a la privacidad de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos para seguir analizando y debatiendo lo que es esta crisis por el espionaje de los Estados Unidos, ahora en Alemania, España y otros. Ya regresamos. Estamos hablando, por supuesto, del tema del espionaje de los Estados Unidos, no solamente a países en América Latina, también en Europa, aliados estratégicos. Mire, Alemania tiene un componente muy importante también. Alemania ha sido uno de esos países que en la OTAN, cuando los Estados Unidos han tomado decisiones de fondo, siempre ha dicho no, vamos, vamos, vamos adelante. Si hay que entrar a Afganistán, vamos. No, pero no ha entrado en los bombardeos. Bueno, no, 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 me refiero a ese que en el tema militar siempre ha sido un componente importante. ¿Ustedes creen que en este momento eso puede cambiar la agenda? Es decir, Estados Unidos, cuando se revela que está espiando a los políticos, a los amigos, en el campo militar, que es un punto estratégico en la agenda estadounidense, ¿eso le puede inclinar la balanza a desfavorecerla? ¿Qué cree usted, Alberto? Bueno, yo creo que lo que van a terminar estableciendo son ciertas reglas de juego, a la impresión, que es lo que está pidiendo, por ejemplo, la señora de Brasil dice, entre amigos no debe ocurrir esta cosa. Ciertas reglas de juego, pero en el plano económico hay un salves a quien pueda. Es muy difícil porque los nuevos inventos que están haciendo Alemania, y por eso Alemania se preocupa, Alemania los avances en tecnología son enormes. Incluso está retirando fábricas de China porque todos se lo estaban copiando. Y a su vez China, mire, el mayor computador que existe hoy en el mundo está en Estados Unidos, que es allá en ese lugar donde tú hablas. Ellos millones de datos por minuto los que están interviniendo en información, pero China está haciendo uno que va a ser el doble, y Alemania va a ser otro que va a ser el triple, eso salió en despliegue. Entonces, ¿para qué seguimos hablando del tema? ¿Y sabe qué está proponiendo la Unión Europea y está impulsando Alemania, pidiendo a los franceses y a los españoles que lo acompañan? Es diciendo lo siguiente, hay que exigirle a los Estados Unidos una política anti-espionaje, que nos hagan el favor y firmemos un contrato donde nos garantizamos, usted no me espía, yo no me espío. Es más fácil con estos inventos que están trabajando muy rápidamente, que son los bloqueos para que las agencias norteamericanas no hackeen las cuentas, por ejemplo, las informaciones y los códigos secretos. Pero en verdad, mire, estamos en un mundo en este momento en que estamos en el reality del Gran Hermano, donde todos nos lo saben, todos nos lo conocen. Y yo les quería proponer tres palabritas para que los televidentes lo puedan buscar en Internet. Uno, que es el Ocusa, que es United Keaton USA, que es el Sistema General de Vigilancia del Mundo y de Control de Información del Mundo. El segundo es el Echelon y el tercero es el Prisma. El Prisma no es nada más que la interceptación de todos nuestros correos electrónicos, de nuestra conversación, de nuestra conversación con teléfono. Es decir, ahí pueden saber exactamente qué estamos hablando. Pueden estar en un momento, vamos al punto. Los intereses de Estados Unidos en Europa se cifran en términos de seguridad en la OTAN. ¿Puede inclinar la balanza desfavorablemente en este momento la situación de espionaje para Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo creo que esa es la intención de Europa, llegar a un consenso y decirle, ok, no va a haber espionaje, ni en el término económico, ni en el empresarial, ni mucho menos en el político. Sí, la inteligencia y la contrainteligencia son inventos, no son de hoy, son muy viejos. Entonces, o lo hacemos con inteligencia y con contrainteligencia. De amigos que van más allá, y los intereses de Brasil, una potencia regional, una potencia económica. El debate no solo llega a si hay espionaje o no, el debate llega a lo siguiente, es que esta organización, la NSA, no es una organización muy vieja, es nueva. Y nace a partir de lo que ha sucedido después de la guerra contra el terrorismo, el 11 de septiembre, 4 de noviembre de 1952. Bueno, pero vamos por partes, mire, vamos por partes. La amplificación de los Estados Unidos cuando hablaba Jesús de la guerra fría, era una agencia de inteligencia, la CIA. Hoy en día tienen más de 20, 20 departamentos de inteligencia, concentrados en una gran agencia. Y contrainteligencia también. Han creado un departamento que se llama el Homeland Security, que es el que ahora cuando usted va a pedir la visa le pide los cuatro dedos, las dos huellas y todo lo demás. Eso no lo hacía la CIA. Lo que estamos mirando es que bajo la estela de la guerra contra el terrorismo, ¿se cruzaron las barreras? O sea, se llegó al extremo y los límites de decir, ya no sencillamente hacemos un tipo de inteligencia o de espionaje contra nuestros posibles enemigos, sino que ahora es a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Dónde está el límite? Pero los espías, ¿quiénes son? Los que están dentro del gobierno, los que hacen el... hay que hacer el límite a ellos. A ver, para Estados Unidos no hay límite. O sea, vamos a empezar por ahí. Siempre que Estados Unidos, desde que se fundó, o sea, el espionaje ha sido clave para ellos. Pero fíjate que hay una... en aquella época, Alberto, se desató una crisis dentro de las agencias de inteligencia terrible. Y es que eran 40.000 agencias de inteligencia. ¿Qué es lo que se intenta hacer? Agruparlas. Crear una gran agencia de inteligencia. Quizás en eso, al ser más más óptica, se detecte más su movimiento. ¿Qué es lo que se intenta hacer? ¿Qué es lo que se intenta hacer? Con esto, con eso, con eso... Y se acabó. ¿Pueden hacer conclusiones? 20, 20, 20. Para concluir, les pido que diferenciemos. Bueno, Colombia... Una cosa es que la hegemonía mundial tenga bases de información y que eso incluso se salga de las propias manos del Departamento de Estado o de la Defensa Nacional de los Estados Unidos. Y otra cosa es que la sociedad civil y los medios plantean los límites éticos de meterse en la privacidad incluso de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si usted usa Apple, o si usted usa Microsoft, o si usted usa... No, pero es que si usted necesita internet, ellos se entregan los datos gratis. Usted cuando abre esa cuenta de redes sociales, o en Facebook, o en Facebook, todo eso puede estar llegando allá. Pero cuando usted usa palabras recurrentes, por ejemplo, las que se utilizarían en el terrorismo, en el narcotráfico, por ejemplo, va a haber reinado de belleza ahora pronto. Entonces hablamos de la reina coronada. Eso podría servir. Conclusiones, 20 segundos, porque se nos acabó el tiempo. Complicado hacer un acuerdo, pero tendrán que llegar a un acuerdo, porque si no, lo que puede llegar a revelar o develar toda esta información de Edward Snowden, posiblemente pueda ser la capacidad de penetración en los servicios de inteligencia norteamericana. Las potencias tienen que vigilarse mucho. ¿Por qué? Porque la mayor amenaza que tienen las potencias es el terrorismo. Entonces tienen que tener servicios de secretos muy poderosos. Muy poderosos. ¿Cuáles son las suyas? 20 segundos y concluye ese debate. Cuando uno descubre que Bill Gates y el señor creador de Facebook trabajaron para la CIA, ya no hay que... Nos hemos convertido incluso a los ciudadanos en espiracios. Sí, pero recuerden que usted entregó los datos gratis. Y además, usted cuando le dio la juicia, usted puso su teléfono y su foto. Hoy estamos a este momento en este canal y estamos siendo vigilados. Gracias por aceptar la invitación. Estamos siendo vigilados y escuchados. Gracias, señor Barroquín. Gracias. Y Jesús Muñoz, como siempre. A ustedes, gracias por acompañarnos. Y recuerden, repetición a las 11 y 30 de la noche, el domingo a las 8 y 30. Y nos vemos el lunes para seguir latiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!